¿Ya la ves? ¿Ya la ves? Ya casi esto ve. Ya, ya. ¿Esos te vuelen más? Tenga la vamos a hacer un poco de signo. La necesidad tiene que ir. No sabes que están allá. Sírvase en este. El nombre es de señor. Para el guagua también. Para el guagua también. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos ahorita? No. ¿Estás solo? Gracias. Ya servirás. Oh, por favor. Nunca tienes que decirle pobrecito en Antonesia. Nunca.